Vale, 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 si, 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 si Lo tengo eh chicos, lo tengo eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, no lo tengo, no lo tengo No lo tengo Hola a todos, si, siluitas y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de Zelda Tears of the Kingdom En el que voy a hacer unos cuantos retos Y daros algunos que otros consejos para noobs Que a mí me han ayudado bastante como novata en este juego Lo primero que vamos a intentar hacer hoy es conseguir un caballo que tenga 3 velocidades No sé si vosotros lo sabréis o no, pero hay distintos tipos de caballos Según el tipo de caballo tiene más velocidad y más potencia a la hora de correr que otros, ¿vale? Esto también se diferencian a la hora de poder capturarlos Y voy a ver si consigo encontrar un caballo de 3 potencias y poder registrarlo Así que vamos a ver si damos con algún caballito que sea de 3 potencias A ver este Y este también es de 2, así que no Importante para poder capturar un caballo es estar como así en cuclillitas Y sobre todo tener que irle por detrás, ¿vale? Para que tampoco huyan Pero mira, este yo creo que me ha dado totalmente igual, o sea Ni se ha asustado ni se ha percatado, nada de nada Como veis, los que son muy fáciles de conseguir es porque apenas tienen potencia Pero bueno, vamos a ver a esos de ahí que tienen como manchitas Que son como colores más claritos Cuidadito, a ver... ¡Montar! Vale Este sí tiene 3 velocidades Mirad que obviamente pues se ha asustado a la hora de conseguirlo Hay caballos que incluso te pueden intentar tirar, ¿vale? A mí me ha pasado al principio Lo que hay que hacer, como veis, es acariciarlo, ¿vale? Hasta que pues le salgan esos brillitos de que les caemos bien Una vez que tengamos los brillitos no hace falta bajarnos ni del caballo, ¿vale? Podemos hablar con el señor de la posta Si me deja... A ver, a ver... Se me ha bugueado, señor, por favor ¿Qué le ha pasado al caballo? Que se me ha bugueado Aquí está, vale Anda, parece que has atrapado un buen ejemplar ¿Quieres registrarlo? Sí, por favor Mira, nos dice aquí como el resumen de nuestro caballo Tiene 2 de fuerza, 2 de velocidad, 3 de resistencia Efectivamente, es la resistencia que aguanta el caballo Es dócil, ¿vale? Porque los hay caballos que, ya os digo Os pueden tirar directamente y cuestan un montón poder registrarlo Pero bueno, vamos a registrarlo, ¿vale? Cuesta 20 rupias, así que vamos a pagarlas ¿Qué nombre le podemos poner al caballo? Pues mira, por ejemplo, le voy a poner el nombre de mi gatita, ¿vale? Que es Kuma Así que le vamos a poner el nombre de Kuma Aunque la verdad es que mi gatita es negra, no es marrón, pero bueno Bueno, ¿qué tal si mejor nos ponemos a preparar algunos elixires que sean potentes? ¿No? Vamos a preparar algunos, sí Para prepararlos solo necesitamos una cacerolita de estas, ¿vale? Estas son las que te sacas de la alforja Y realmente solo puedes usar una vez Pero, pues, si encuentras alguna por ahí que se pueda usar, pues mejor Vale, para ser elixir yo nunca he hecho ninguno Pero tengo entendido que, pues, bueno Hay diferentes, por ejemplo, este largatito Si lo usas para elixir Permite escalar superficies húmedas Usalo para crear elixir Y que incremente la velocidad de movimiento Incremente la velocidad, por ejemplo, ¿vale? Si no me equivoco hay que conseguir, pues, un animal de estos Y luego un lo que sea de monstruo, ¿vale? Este, por ejemplo, sería un monstruo material Que es una uña de Hinox Así que vamos a usar una uña y una ranita Y, pues, a cocinar Y tenemos un elixir raudo Te permite desplazarte un poco más rápido Tanto al correr y al trepal como a nadar Ojo, pues está muy guay esto, ¿no? Tenemos aquí varios elixires Así que vamos a ver qué más podemos crear Voy a buscar otra cacerola Y vamos a seguir creando elixires Vale, estoy aquí de nuevo en el establo Y aquí tenemos cacerola Así que vamos a crear más elixires Vamos a ver si podemos hacer uno Para escalar superficies húmedas Por ejemplo, cogemos esta ranita Cogemos, 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 cogemos Venga, vamos a usar un cuerno de este Y a ver qué sale de aquí Vale, adherente Otorga un poco de adherencia Por lo que resbala menos en superficies mojadas Es muy útil cuando llueve de forma súbita Y ahora, por ejemplo, vamos a crear uno ¿Qué pasa si mezclo en plan varios? En plan, uno de brilla con resistencia Igual pierdo algo, pero bueno, no pasa nada A ver ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Vale, pues parece ser que no se puede mezclar Más de un animal Voy a hacer solo de esto A ver qué pasa Vale, elixir luminoso Genera en el cuerpo un efecto ligeramente brillante Que permite iluminar una pequeña zona circudante Y por cierto, hablando de elixires y bebidas La verdad es que me ha entrado bastante sed Últimamente estoy bebiendo Enjoy Que es un agua mineral con zumo de frutas Y la verdad es que hay de varios sabores Este que estoy bebiendo ahora mismo es de fresa Que está buenísimo Pero también está tropical De naranja y de limón Y sinceramente ahora para el veranito Tener agua siempre a mano Es indispensable Y si encima tiene un poquito de sabor Pues mucho mejor Así que a vuestra salud Voy a beber yo también un poquito Que yo creo que Link Ya ha bebido suficientes elixires Y esta vez os quiero enseñar Otro truquito con el escudo Pero antes vamos a subir por allí No sé si muchos lo sabréis Pero existe la posibilidad De deslizarnos Con nuestro escudo Y eso es algo que yo no sabía La verdad Y es poniendo el escudo Saltando y dándole a la A De esta forma nos deslizaremos Y pues mira Si en algún momento no tienes a tu caballo Bueno Me he quedado sin escudo Pero no pasa nada Si en algún momento no tienes a tu caballo Pues puedes usar un escudo Para ir más rápido Si hay colinas hacia abajo ¿Vale? Obviamente hacia arriba Pues no va a subir el escudo No tiene sentido Pero lo guay de tener un escudo Y de tener el poder De poder juntar armas ¿Vale? Que es este de combinación Es que podemos juntar escudos Con ciertas cosas Que nos harán La vida más fácil Por ejemplo Vamos a ver Que pasa Si uno Una rueda grande A un escudo Me da a mi Que absolutamente Nada Porque No sirve Esta rueda No sirve ¿Vale? Que por cierto Otra de las opciones Del escudo Sería Unirlo Con una flor Bomba Lo que hará Que cuando usemos El escudo Y saltemos Volemos Y pues Nos ayude Como a avanzar En algún punto Que eso está muy guay Otra cosa que no sé Si sabíais Es que hay un montón De Colox Por todo el mapa De Zelda Y que de vez en cuando Nos vamos encontrando Por ahí Pero y si os dijera Que hay un mapa Ya Donde vienen Exactamente Todos los Colox Para poder ir Directamente hacia ellos Pues bien Vamos a intentar Ayudar Algunos Colox Con ayuda Del mapa Interactivo He marcado Algunos Colox ¿Vale? Algunas semillitas Que son Esta Esta Y esta ¿Vale? Así que vamos a intentar Ir a uno de estos Puntitos Que he marcado Con corazoncitos Por cierto Muy monos Para ver si podemos Ayudar A estos Tres Colox Y si somos capaces De ingeniarnosla Vamos allá Vamos a ver Si es cierto ¿No? Lo que viene ahí En Google De que el mapa Interactivo De Colox Sea real Y que de verdad Estén marcados Todos los Colox Que hay en el juego Pues sí Míralo Míralo Tenemos uno por aquí Hola señor Ay que mal Si yo sabía que me cabrías Parando de mi amigo ¿Dónde está tu amigo? Uy Madre mía A ver Opciones para llevar A este señor ahí arriba Como siempre El juego nos deja Como cositas por aquí ¿No? Cositas además curiosas Porque Vemos por aquí Una tablita Aquí ¿Vale? Esta otra tablita Si la cojo Ok Que la podemos juntar Para que haya como más Más espacio Bueno Así la verdad Así la verdad Que no quería juntarlo Tenemos Un globito Estático Un globito ¿Vale? ¿Vale? El globito lo podemos colocar aquí Ahí Maravilloso Y si os dais cuenta Hay por aquí esto Que es un lanzallamas ¿Vale? Esto lo podríamos unir Con algún arma ¿Vale? Que tengamos Por aquí Por ejemplo este palo ¿Vale? Si lo equipamos Y lo unimos Tendremos fuego Constante ¿Vale? Entonces Esto sería yo creo que La mejor forma De subir Pero Bueno A ver como consigo yo A ver Primero lo tengo que Acoplar Porque si no Se me va a caer Y ahora A ver si sin quemarlo Bueno Está subiendo ¿No? Vamos en buen camino A ver La cuestión es ¿Cómo lo acerco yo ahora? De aquí a allí Sin que Bueno Sin que Se caiga Porque claro Habrá que moverlo Para allá A ver Quiero ir con mi amigo Ya ya Es que si quito esto De aquí Esto se cae ¿Ves? Entonces Lo suyo sería subir Lo suficientemente alto Para poder dejar esto A ver A ver A ver A ver Vale Si yo cojo No 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 Uy A ver Habrá que poner aquí Algo más Aquí me falta algo más Tenemos Una Turbina de estas Y lo que vamos a hacer es Unirla a esto Para que Se mueva ¿Vale? Cuando Estemos aquí Entonces Uy Estoy quemándolo todo Quema Quema No 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 te quería quemar No te quería quemar Perdón Ay no Es que ahora Bueno Bueno No Porque ahora no funciona Vale Mira Me ha salido bien Hacemos esto Ok Ok Espera 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 Que no 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 Que yo tenía que ir para Que yo tenía que ir para allá Que no Que no No Vale 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 Yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que lo logramos ¿Eh? Sí 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 No No A ver Ahí Uy Hola Eso ha sido peor Espera Espera Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Te pego aquí Yo me subo aquí Hacemos que esto tenga retroceso Vale Vale Sí 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Si hacemos el retroceso De este retroceso ¿Cómo lo ves? Vale Espera Espera No 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 Escúchame Escúchame Es buena Es buena No Quédate ahí Quédate ahí No Vale 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Espera 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 Es que ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Justo en el momento No puedo hacer nada Vale ¿Pero por qué no funciona? Vale vale No Dios No tú no Tú no Vale Espera Es que Es que va mal El tiempo que se queda aquí arriba No Ojo que puede funcionar esto Un poquito solo No Venga que tú puedes Toma No 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 Venga va eh Ahora sí Ahora sí llegamos No 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 El globo ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo que no ¡Op! 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 Bueno, ahora que no es así ¡Wiii! ¡Ay, no! ¡Casi! ¡Ay, me cache en la mar! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué acaba de pasar?